Ahora hablamos de seguridad porque recordamos que está planteado un paro de trabajadores de taxi, de servicio de taxi en forma nocturna, el jueves durante toda la noche y madrugada del viernes y el viernes desde las 22 y hasta la madrugada del sábado por razones vinculadas directamente a la inseguridad que viven los taxistas. Recordamos que la semana pasada hubo varios hechos, durante el fin de semana también se sumaron otros tres de agresiones y robos a taxistas, por lo tanto se están barajando hipótesis. Una de ellas es que el dinero no se maneja a bordo de las unidades y la otra, anunciada ayer por el ministro Lamberto, la incorporación de 250 nuevos agentes de policía para custodiar avenidas. A las 9 de la mañana hay una reunión para tratar de evitar el paro. La incorporación de nuevas fuerzas policiales y todo el trabajo que venimos haciendo. Así que a trabajar para evitar la medida de fuerza y darles toda la garantía que necesitan aquellos que trabajan en nuestra ciudad. Y ahora vamos con la tarjeta inteligente como teníamos y creemos, esperamos solucionar algunos problemas de importación que sirva para el estacionamiento medido y que sirva para taxis, igual que en el futuro sistema de alquiler de bicicletas que también está en marcha. La verdad que queremos una tarjeta que resuelva la totalidad de la movilidad en la ciudad, pero obviamente tiene distintas etapas por desarrollo de software, por implementación y por prueba que vamos haciendo. Yo creo que el robo de taxis es una modalidad que está vinculada muchas veces a la utilización del dinero en efectivo, que es lo que pasa con las estaciones de servicio. O sea, hay personas que tienen la modalidad de robar para hacerse el día y buscan en general donde hay dinero en efectivo. Uno son los taxis. Bien, también está confirmado el paro que están organizando desde la semana pasada los trabajadores de estaciones de servicio de la ciudad que también son afectados frecuentemente por robos ocurridos durante la madrugada. Así que en este caso está planteado también jueves y viernes por la noche no vender nafta, combustible, a nadie durante estos dos días. Sin embargo, la reunión planteada hoy puede llegar a destrabar este paro también, pero por ahora ese paro estaría confirmado. Lo presentamos a Gustavo.